Afectado por un regreso generalizado del nerviosismo a los mercados financieros globales, así como por los menores precios del petróleo en lo que va del año, el peso mexicano se deprecia durante la mañana del miércoles 2.43%, al negociarse en 24 pesos con 30 centavos por dólar en operaciones internacionales. En ventanillas bancarias, el dólar se vende al menudeo entre los 23 pesos con 76 centavos, los 24 pesos con 66 centavos. El retorno de la aversión al riesgo se explica por la publicación de indicadores económicos desfavorables de marzo y a la expectativa de que se seguirá agravando la pandemia por el coronavirus tras el fuerte incremento de casos en Estados Unidos y Japón.